Bufarini, Bufarini, si la limpia lo tenía por el otro lado la jugadora Montoya, Blandi, atención que va Blanco Cantalo, 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 Cantalo Gool De San Lorenzo de Almagro, lo hizo Ceo Blanco, si señor, a los 44 minutos del primer tiempo, cuando el primer tiempo ya se iba San Lorenzo empaca el partido, en una definición apasionante, increíble, uno para San Lorenzo, uno para Banfield, gol de Blanco Estaba conformando con lo hecho Banfield, lo decíamos, estaba muy retrasado, el instinto defensivo le ganó A la madurez, a la inteligencia, a lo que había que hacer